... Gracias, buenos días. Agradecer, como siempre, a todas las personas que hoy hacen posible que el día sea una jornada absolutamente democrática, normal, de fiesta, de alegría y de libertad. Las personas que tienen que cuidar de nuestra seguridad y personas que estarán hoy a lo largo de todo el día y prácticamente toda la noche también en las taulas, tanto las personas que les ha tocado por sorteo como representantes de los diferentes partidos que hacen posible ese nivel de una democracia avanzada, madura, al más alto nivel. No solo es la mejor democracia que ha tenido España, sino también una de las democracias más importantes que hay en todo el mundo. Gracias.